Washington, la drástica medida de tolerancia cero contra los indocumentados estaría siendo usada por Donald Trump como estrategia política para aprobar sus peticiones en el Congreso. 5. El presidente de Estados Unidos volvió a emplazar a los demócratas ayer a aceptar sus medidas migratorias o advirtió que, de lo contrario, continuará la separación de familias de indocumentados que son detenidas en la frontera del país. 6. My supporters are the smartest, strongest, most hardworking and most loyal that we have seen in our country's history. 7. It is a beautiful thing to watch as we win elections and gather support from all over the country. 8. As we get stronger, so does our country, bet number seven, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, 16 de junio de 2018 al arremeter de nuevo contra sus rivales políticos, señaló que las iniciativas de la oposición favorecen a grupos como la Mara Salvatrucha, MS-13, 9. Al rechazar medidas de su gobierno contra estados y urbes con políticas de «ciudad santuario» que acogen a migrantes, los demócratas pueden solucionar la separación forzada de familias en la frontera trabajando con los republicanos en una nueva legislación, por un cambio, insistió el mandatario en un mensaje en Twitter. Esto es por lo que necesitamos más republicanos electos en noviembre. 9. Los demócratas son buenos solamente en tres cosas, altos impuestos, crimen alto y obstrucción. 10. Triste, escribió, el viernes Trump y había advertido que no cambiaría la política a menos que la oposición en el Congreso aceptara sus otras demandas de migración, que incluyen el financiamiento de un muro fronterizo, el endurecimiento de las normas para la imposición de frontera y la reducción de la entrada ilegal. 10. Cifras del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, muestran que un total de 1.995 niños fueron separados de 1.940 adultos indocumentados tras su arresto en la frontera, desde el 19 de abril al 31 de mayo, es decir, en un plazo de tan solo seis semanas. 11. La medida forma parte de la política de cero tolerancia implementada por la administración Trump, y ha generado diversas críticas por parte de defensores de los derechos de los migrantes y de los mismos demócratas, incluso de algunos líderes religiosos de su base electoral. 12. El presidente ha dicho que en lugar de que se arreglen las leyes, quiere usar los mecanismos de aplicación que tenemos, dijo un funcionario. 13. El pensamiento en el edificio es forzar a la gente a la mesa, agregó. 14. Trump utilizó una estrategia similar el año pasado cuando buscaba que sus demandas migratorias fueran aprobadas usando como estrategia de negociación una solución para los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, en inglés, que protege a jóvenes indocumentados. Sin embargo, su esfuerzo fracasó en el Congreso. 15. Así lo dijo, los demócratas pueden solucionar la separación forzada de familias en la frontera trabajando con los republicanos en una nueva legislación, por un cambio. En esta nota, presidente de los EU Donald Trump. 16. El presidente de los EU Donald Trump.